¿Sabes lo que es podcasting? Hoy vamos a platicar de esto con Laura Torres del Cueto, que ella es Managing Director para México y Latinoamérica de Hugo Boss. Bienvenida a tu casa a transformarte, Laura. Muchas gracias, Lore. Oye, ¿qué es esto de podcasting? Bueno, pues podcasting es una serie de archivos de audio, una serie de cualquier tema que te puedas imaginar. Y que pues ahora es muy, es tendencia también, ¿no? ¿Es esto de los podcast que hay por todas partes? Por todas partes, o sea, de cualquier tema, ¿no? Tú puedes buscar de los temas que te interesan, desde psicólogos, podcast de, no sé, de animales, de cualquier tema. De fitness, de todo, ¿verdad? De fitness, de lo que sea. ¿Y tú por qué crees que ahora está en tendencia? Pues, mira, yo creo que es algo, o sea, a mí la verdad me gusta mucho escuchar podcast porque, uno, son multitareas, es decir, tú puedes estar manejando y escuchando algún podcast en lugar de ir ahí en el tráfico estresado. O a lo mejor incluso, ¿no?, trabajando puedes estar escuchando algo. Bueno, sí, te puedes concentrar, obviamente. Entonces, creo que es algo que te permite, ¿no? Es como muy flexible. Es una de las características. Y otra, pues, que es muy fácil la difusión, ¿no? Tú tienes un celular y ahí mismo lo puedes escuchar también. Entonces, es muy fácil de difundir esa información. También, incluso hay escuelas que los están utilizando, ¿no?, para transmitir, pues, temas de aprendizaje, lo cual me parece muy útil. Y, por último, pues, es algo que en cierto modo también es más democrático porque si tú quieres aprender de cualquier tema, puedes encontrar ahí todo, ¿no? Y al final lo puedes accesar, pues, de manera gratis también, ¿no? Tienes toda la razón. Antes la información, ¿te costaba mucho trabajo? Tenías que ir a la biblioteca, tenías que investigar, comprar un libro, ¿no? Sí, tomar clases, por ejemplo. O sea, y ahora todo está ahí. Sí, y las clases, además de todo, presenciales. O sea, te tenías que trasladar, pagar y todo. Y ahora estás a un clic de la información. Sí, sí, la verdad es que es maravilloso. Y sobre todo porque es lo que te digo, ¿no? ¿Cuántas horas no pasamos nosotros en el auto, no? O incluso puedes estar haciendo ejercicio y escuchas algún podcast interesante. Entonces, me parece muy útil. Por supuesto, porque, digo, el tiempo es el recurso. No renovable, más valioso que todos los seres humanos tenemos y aprovecharlo. Yo creo que unos lo gastan, ¿no? Otros lo desperdician y algunos lo aprovechamos, lo invertimos. Sí, sí, sí. E invertirlo escuchando un podcast, por ejemplo, de autoayuda o de cualquier tema que a ti te guste, es maravilloso. Sí, 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 de acuerdo. Sí, yo tengo mis favoritos también. ¿Sí? ¿Y cómo de qué te gustan? Pues me gusta de actualidad, de noticias, ¿no? Como resumen de noticias del día. Me gusta también, bueno, temas de historia, ¿no? Y cosas así. Entonces, luego ahí los voy escuchando cuando puedo, ¿no? También hay varias aplicaciones, que estas sí son de paga, ¿no? Pero hay magníficas aplicaciones que bajas a tu celular. Yo tengo la costumbre de cuando me estoy bañando, me estoy arreglando y demás, pongo estos podcasts y aprendo muchísimo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y como dices, ¿no? Está, todo ya lo tenemos en el celular, entonces es muy accesible, ¿no? Y la industria de la moda, ¿tiene algún tipo de podcast que esté aprovechando? También, o sea, puedes encontrar infinitos de podcasts sobre la moda. Incluso nosotros como marca tenemos un podcast que habla de líderes, invita a líderes, ¿no? Y los entrevistan, entonces, sí. Ay, ese no lo conozco, lo voy a buscar. Sí, sí, sí. Magnífica idea. Sí. Laura, gracias por tu participación de hoy y como siempre ya sabes que te esperamos aquí en tu casa a transformarte. Muchísimas gracias. ¿Y ustedes en casa qué piensan de los podcasts? ¿Le han entrado? Si no lo has hecho, es una manera magnífica de aprender y de aprovechar tu tiempo. Esto es transformarte. Yo tengo en mi celular varias aplicaciones.